Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Azara Letras, Caligrafía y Lettering. Hoy os voy a enseñar a cómo escribir notas bonitas y llamativas. Cuando me refiero a notas no me estoy refiriendo a los apuntes para eso, os recomiendo ver este vídeo de títulos, sino que me estoy refiriendo a notas que normalmente escribes para ti mismo para recordarte algo o que le dejas a un compañero de trabajo o alguien que vive contigo. Es muy importante utilizar colores muy llamativos y que llamen la atención para que ese recordatorio funcione. También es importante utilizar post-its o pegatinas que sean flechas o bocadillos porque llama mucho la atención. También es importante utilizar colores fluorescentes, marcadores fluorescentes mejor o colores muy muy básicos como el RGB, Green, Red, Blue. Y bueno, pues ¿por qué? Porque estos colores primarios son muy muy llamativos también. Así que allá voy con las notas. Vale, voy a empezar con uno de los clásicos que es como llamar a María antes de las 17 horas. Esto ya es bastante llamativo per se, pero se puede reforzar. ¿Cómo? Pues por ejemplo con señales de tráfico o algo así que llame la atención como un triángulo y dentro un signo de exclamación. ¿Escribimos llamar a María con una letra en la que nos salga? ¿A quién? Pues mejor lo hacemos en mayúsculas para destacarlo. ¿A quién? A María. ¿Cuándo? Pues antes de las 17 horas. Ahora vamos a destacar algunos de los elementos. ¿A quién hay que llamar? A María. Bueno, pues lo podemos subrayar o marcar de otro color. ¿Y a qué hora? Pues a las 17 horas. ¿Qué podemos hacer? Pasarle por encima este color para que se vea más llamativo. Hacerle algún efecto de este tipo. Envolverlo en un círculo. Todavía se puede hacer más llamativo. Yo creo que así se ve bastante bien. Pero bueno, ya si tenemos tiempo, ganas, pues también le podemos hacer un contorno así pespunteado. Pues porque queda más bonito. En fin, lo que queráis, pero que se vea. Yo creo que esto se ve, ¿verdad? Evidentemente esto lo podéis pegar donde queráis. Incluso también en vuestra agenda. Si tenéis un bullet journal o lo que sea, pues que sepáis que este viernes hay que llamar a María antes de las 17 horas. Y yo creo que se ve. Vamos con el siguiente. Imaginad que hay alguien muy olvidadizo en casa que siempre se olvida las llaves. Pues le podéis hacer esta nota. Por ejemplo, abuela. Vale, como esto es un poco imperativo o forzoso, vamos a ponerlo un poquito bonito. Lo subrayamos con puntitos. ¿Qué es lo importante? Las llaves. Le hacemos un súper subrayado y vamos a dedicarle una sonrisita y un corazón a nuestra pobrecita abuela. O bueno, quien sea, nuestra pareja, nuestro hermano, alguien que sea muy olvidadizo. Las llaves, cógelas. Bueno, evidentemente esto es bastante ya llamativo por sí mismo, pero siempre se le podría añadir algo más, ¿no? No sé. Hacerle pues con este el círculo. Es que no se ve muy bien. Ahora, ahora. Es que a veces los jelly, no sé qué les pasa, que pierden fuella a mitad de trazo. Así. Incluso las llaves. No sé, imaginad. Algo que se vea bien. Uh, mira, ahora. Ahora se ve súper. Es que como que veis, 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 veis. Como que con el uso sale el fosforito de repente. O el fluorescente. Así, que se vea. Que se vea. Ya la la ha perdido. Ya la recupera. No sé, que esto parezca, vamos, un cartel de Las Vegas, pero que la abuela, tu hermano, tu padre, no se deje las llaves nunca. De verdad que hay cosas en la vida súper importantes Entonces, en la vida adulta, como es renovar el seguro del coche, y es de las cosas que normalmente se te olvida. Y tienen una fecha límite. Por lo tanto, vamos a escribir con un bolígrafo de gel blanco. Renovar. Lo subrayamos bien. En el seguro del coche. ¿Cuándo? Antes del 28 o 29 de septiembre, por ejemplo. ¿Qué hacemos para reforzar esto? Bueno, pues le añadimos unas flechitas, por ejemplo, para decir, ojo, que es esta fecha. Repasamos lo que creamos conveniente. No sé si se ve bien, creo que sí. Si no, pues esto que no ha quedado bien seguro del coche, lo volvemos a repasar más gordo. Y también se le puede añadir o un pespunteado o... Así, por ejemplo, para que sea diferente del resto. Si realmente sois un peligro, le añadís una flechita más. Esto que no sea, decís, oye, eh tú, oye, este no, es otra vez. Bueno. Esto se puede pegar así. Oye. Oye. Renovad el seguro del coche. Venga, dale. Y como os he dicho esto, pues lo podéis pegar en cualquier sitio. También en vuestra agenda. ¿Qué es el domingo? 29. Pues mira, aquí lo pegamos. Es que no se ve, pero bueno, da igual, lo podemos poner así. Da igual. Lo importante es que hay que renovar el seguro del coche. Y esto demás sirve para otra cosa, que es tú lo cierras y aquí queda la marca. Queda la marca súper importante. Seguimos. En el caso de que no tengamos post-its y queremos dejar una nota, no pasa nada. Hacemos nosotros mismos el post-it de alguna manera. Por ejemplo, haciendo un marco o una pancarta, digamos, utilizando pues un marcador, por ejemplo. Fijaos. ¿Y qué hay que hacer? Pues, por ejemplo, vamos a poner que hay que devolver el libro a la biblioteca. Yo aún soy de estas, de la vieja escuela, que pues tomo libros de la biblioteca, los tomo prestados y me encanta. Pues ponemos aquí devolver. Los libros. ¿A dónde? Pues a la Biblia. ¿Cuándo? Pues el 4 de octubre, por ejemplo. Yo creo que así ya se ve bastante. Pero lo podemos todavía decorar más o darle más efecto, pues haciéndole esto, por ejemplo, por dentro y por fuera. Es como la idea de hacer un cartel luminoso para ti mismo, para que te acuerdes de hacerlo todo. Entonces, bueno, esta es una manera de hacerlo. Otra, pues, por ejemplo, con un recuadro, pero cuadrado. Por ejemplo, hacemos de este color. ¿Y qué hay que hacer? Pues lo mismo. O sea, normalmente va de avisos. Por ejemplo, hay que recoger el traje de la tintorería. Bueno, pues lo volvemos a escribir. Que hay que recoger el traje. ¡Guau! ¿Cómo se ve este? De la tintorería. Y normalmente tiene una fecha límite que si te pasas de ella, te cobran más. Pues ponemos el lunes 1 como máximo. Fecha límite. Esto, pues, también se puede decorar de múltiples maneras. Con puntitos por dentro, por fuera. Volvemos a la idea de que es un cartel con luces de neón que lo tenemos que ver nosotros mismos. No sé. Lo que se os ocurra. Un zigzag. Y eso yo creo que se ve bastante, ¿verdad? Lo dicho, esto también lo podéis utilizar pues en vuestros apuntes para destacar un examen. El nombre de un libro que queréis o de un autor. La definición de algún término que es súper importante de cara al examen. Voy a acabar simplemente con una nota tipo lista de la compra en RGB para que veáis también cómo funcionan estos colores. Por ejemplo, esto en un papel dobladito para poner en un imán de la nevera. Lo que sea. Por ejemplo, la lista de la compra. ¿Qué hay que hacer? Comprar. Pues lo ponemos en rojo bien grande. Y ahora vamos a hacer flechas que las flechas como os he dicho son pues una llamada de atención muy grande. ¿Qué hay que comprar? Pues por ejemplo. Se ve claramente lo que hay que comprar, ¿verdad? Comprar leche, arroz, tomate. Bueno, es un recordatorio que no falla. También hice este ejemplo que me gustó bastante. Abuela las llaves con crayola también en colores. Si no tenéis rojo el naranja también denota emergencia y se ve muy bien. Y bueno, hice otro tipo este que bueno es como una señal de tráfico en realidad. Es bastante feo pero muy llamativo. O en el recoger el traje a la bandería pues hacerle un recuadro de color amarillo que también es muy visible. Y bueno, pues no sé, también podéis hacer este tipo las llaves con una pancarta y bueno, lo dicho, son variantes más o menos del mismo. Vamos a hacer aquí un repasito. Bueno, yo creo que si no os acordáis de estas tareas vamos a ponerlas juntitas para que se vean todas. ¿Cuántas cosas hay que hacer en nuestra vida? ¿Qué ajetreo? Es que no se ven todas pero bueno, aquí las dejo. Bueno, que yo creo que se ven, ¿verdad? Yo creo que nos podemos acordar con esos recordatorios, dejar notas a amigos, a compañeros de trabajo, a familiares, en fin. Que si os ha gustado este vídeo, por favor, thumbs up, pulgares arriba, suscribísos a este canal, le dais a la campanita para que os lleguen las notificaciones, me dejáis comentarios sabiendo si os ha gustado, si os ha servido ayuda, si queréis ver más como este y bueno, pues nada, muchas gracias por ver este vídeo, hasta pronto.